El operativo de campo, el típico operativo que es el censista yendo a casa por casa, va a ser el día 18 de mayo, es un día miércoles, se hace un día de semana justamente para que la gente se quede en el lugar donde reside habitualmente, que eso es lo que nos interesa medir, este año vamos a tener este censo, vamos a tener la particularidad de habilitar la posibilidad de un censo digital, el censo digital lo vamos a habilitar el 16 de marzo hasta el 18 de mayo, en ese periodo la gente va a poder autocompletar su censo, va a completar un referente del hogar por parte de la totalidad de los miembros del hogar, las características del hogar y de las personas que habitan ese hogar, y el día del censo, el 18 de mayo, cuando pase el censista, aquellos que hayan completado el censo digital le van a entregar al censista un código de validación y el censista seguirá la vivienda siguiente, el que no hizo el censo digital, el censista le hará las preguntas habituales que las pasará en la planilla papel, incorporamos temas de pueblos indígenas o pueblos originarios, incorporamos temas de afrodescendientes o negros, incorporamos temas en términos de las relaciones familiares adaptándose por ejemplo a las nuevas relaciones familiares que hay, incorporamos preguntas en términos de discapacidad como primer marco muestral para que después podamos avanzar más adelante en la encuesta nacional de discapacidad, entonces buscamos la generalidad ahora en el censo para después avanzar en más detalle, en la totalidad del país vamos a requerir aproximadamente unas 600.000 personas que van a ser las que van a estar abocadas al operativo, van a tener que recorrer aproximadamente 17 millones de viviendas de todo el país, en Mendoza particularmente vamos a requerir unas 21.000 personas más o menos, que van a ser las que hagan el recorrido tanto rural como urbano. Y sí, como les decía antes, el censista va a estar identificado con pechera, con identificación, y qué tienen que tener en consideración los mendocinos, al igual que todos los que habiten el suelo argentino, es la importancia del censo. Los fondos salen del presupuesto nacional, obviamente son recursos nacionales, los censistas van a tener una remuneración, al igual que tiene el presidente de mes en elección, hay que remunerar, piensen que el censista tiene que pasar por una capacitación, después tiene que hacer todo el relevamiento de campo, es una tarea que requiere tiempo y corresponde que el censista sea remunerado.